Hola, sean bienvenidos a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad, el día de hoy se abordará el tema sobre la teoría de la argumentación como epistemología aplicada. ¿Pero qué es esta? Esta es un tipo de epistemología aplicada debido a que busca distinguir los criterios normativos desde y para la práctica argumentativa. ¿Y qué permite esto? Esto permite la distinción de criterios normativos desde y para la crítica argumentativa, proveniente de la caracterización abstracta del funcionamiento del lenguaje y de categorías analíticas, como por ejemplo la descripción de los actos del habla, como del levantamiento o el análisis de la validez intersubjetiva. Por otro lado, para involucrarnos en una argumentación se necesitan de dos pasos. El paso número uno sería el de llevar al oyente hacia una creencia racional que ha sido justificada, por ende se lo guía hacia un proceso de aceptación es su defecto, se da cuenta sobre la verdad en una tesis. Y en el paso número dos se desarrolla, es decir, se explican los criterios del argumento que lo distingue, para en cierto contexto ser una meta. En resumen, es un argumento efectivo. Eso ha sido todo por nuestra parte, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran a continuación o escribirnos a nuestro correo electrónico para encontrar contenido similar a este. ¡Hasta la próxima!